Déjame su nombre completo y de dónde viene. Muy buenos días, mi nombre es Eduard Abril, vengo del municipio de Concepción, yo soy zootecnista de profesión, productor del páramo del almorzadero, tanto en la parte agrícola como en la parte ganadera, y adicional a eso, profesor de la UIS, del SENA y exsecretario del municipio de Concepción, exsecretario de gobierno. Eduard, cuéntenme cómo se ve afectado usted que vive en el páramo del almorzadero, con la delimitación del páramo y después con la pérdida de dios, ¿cómo se ve afectado usted de esa manera? Pues realmente con esta ley, la 1930 y la ley 21.11, que es la de delitos ambientales, realmente nos impiden producir y desarrollar nuestras actividades que se han venido ejecutando durante más de 200 años, son 3, 4 generaciones que hemos venido adelantando actividades agropecuarias, realmente con esta ley nos perjudican, no nos permiten producir, nos están sacando, sacando de nuestro territorio. Entonces lo que solicitamos ante el gobierno nacional es que derogue, derogue esta ley o nos permita también modificarla para seguir produciendo. En sí, lo que le estamos pidiendo hoy al presidente de la república es que nos permita desarrollar las actividades agropecuarias como se vienen desarrollando en todo el país. Tenemos la delimitación en otros páramos que lo han hecho a 3.300, 3.500, 3.700 metros sobre el nivel del mar y el páramo del almorzadero nos lo quieren delimitar a los 2.800 metros sobre el nivel del mar donde nosotros tenemos todas las actividades agrícolas y pecuarias y nos vienen a perjudicar y nos están violando los derechos de la propiedad privada, el libre desarrollo, del mínimo vital, de la seguridad.